Viernes 6 de septiembre de 2013, a cinco días de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado en Chile, la Selección chilena jugó un encuentro decisivo para clasificar al Mundial 2014 en el Estadio Nacional, el mismo lugar que 40 años atrás se usó como centro de reclusión y tortura para más de 12.000 personas. Amnistía Internacional quería instalar los derechos humanos como tema de conversación nacional. En un contexto mediático saturado en lo político y lo deportivo, y sin inversión en medios, para lograrlo pedimos lo imposible. Gol de silencio. Gol de silencio. Gol de silencio. La respuesta fue inmediata. En solo 15 minutos, el hashtag Gol de Silencio fue trending topic en Chile y se mantuvo allí durante 48 horas ininterrumpidas, llegando varias veces al número uno y alcanzando el cuarto lugar en el mundo. Así, Gol de Silencio generó 83,1 millones de impresiones y alcanzó 13,9 millones de usuarios, el triple de las cuentas activas en Chile. Todo esto a partir de un solo tuit. Rápidamente la acción logró cobertura en medios nacionales e internacionales, despertando una gran expectativa por lo que ocurriría con la celebración del primer Gol. Una campaña de amnistía internacional se llama el Gol del Silencio. La iniciativa ha sido llamada Gol del Silencio. de que tiene que haber un acto de reparación en el Estado Nacional por parte del deporte. El gol se gritó con todo. En la cancha, en las redes sociales y en los medios. Y aún así, marcando 42,8 puntos de rating, el segundo más alto del año en la televisión chilena, los derechos humanos estuvieron presentes, lo que reactivó el debate y controversia en Twitter y Facebook. Lo grita la selección, lo grita el público que está acá, porque aún gritando un gol como suele pasar en el fútbol, que es lo más importante en el fútbol, los goles, se puede recordar también lo mismo que nos han pedido recordar este día y que recordamos todos, que nunca más en Chile vuelvan a pasar cosas como la que pasaron para la dictadura en este estadio, que nunca más en Chile vivamos la vergüenza que se vivió en esos años. Sabíamos que pedíamos mucho y que era imposible silenciar la pasión de 17 millones de chilenos. Por eso, para los que no quisieron o no pudieron callar, compartimos un tuit más. El hashtag gol de silencio no fue nada silencioso. Instaló el debate, hizo presente la historia e invitó a Chile y al mundo a no callar cuando se violan los derechos humanos.